¿Qué es la colecta de sangre externa? Bueno, nos hemos reunido con los directivos de la Escuela Alverdi, de la Escuela San Martín, del Jardín Rayito de Sol y de la Escuela Alverdi, si no me equivoco. Así que bueno, va a ser una nueva colecta, si bien es abierta a toda la comunidad, le van a contar después quiénes pueden ser donantes y demás, como lo hacemos en cada oportunidad. Pero la idea es generar nuevamente esta colecta con el Centro Regional Sur, que es al que nosotros dependemos, y convertir nuevamente esta actividad en un acto solidario y en un acto de amor. Bueno, muy bien. Entonces, ¿le vamos explicando a la gente horario y todo eso? Bueno, la colecta va a ser el día 28 de marzo, el día jueves, en lo que es la biblioteca del Club Adeo, que está en calle Rivadavia, y bueno, junto a todas las entidades que hemos convocado. Y como siempre, invitamos a la comunidad a que se acerquen a donar a este acto solidario. Y bueno, eso. Bueno, y hablando del Club Adeo, yo decía Adeo porque va a ser el lugar físico. Santiago, contanos un poco también cómo están trabajando para esta colecta. Bueno, en conjunto con las instituciones escolares que nuclean nuestro barrio, trabajar en base a lo que es concientización y transmisión a las familias. Y bueno, nosotros, dentro de nuestros deportes y disciplinas deportivas, en las que tienen adultos que pueden donar, presentarles esto y pedirles la voluntad de venir a donar en nuestra biblioteca. Y los esperamos a todos en el Club. Bueno, y esta reunión organizativa está presente también la titular de Región Quinta porque justamente se va a hacer un trabajo coordinado de las escuelas de la zona. Sí, ¿qué tal? Buen día. Bueno, quiero agradecer al hospital, al club y nosotros desde el Ministerio de Educación estamos acompañando esta actividad que nos parece sumamente importante porque tiene un grado de solidaridad como explicaba Verónica recién, pero también nos deja de tener lo que nosotros consideramos dentro de cada institución educativa que es a la formación integral de nuestros jóvenes y de nuestros niños. Entonces, poder realizar un trabajo en forma conjunta con instituciones civiles como es un club, como es el hospital que pertenece a otro ministerio, nos genera y nos permite la concientización y que ese conocimiento, esta solidaridad, no sea abstracta sino sea real. Si bien hay niños que no van a poder ser donantes, sí pueden empezar a tener el conocimiento de qué implica ser un donante y cuál es la importancia. Y es de la única manera que trabajando en forma colectiva las distintas instituciones podamos lograr la transformación que todos nosotros desde nuestros distintos lugares estamos pretendiendo para la sociedad, en este caso de Cañada de Gómez y en algo más macro para la sociedad de Santa Fe.